Bueno pueblo, aquí están los doce discípulos Fueron muchos los llamados, pero doce los escogidos Decir que vale la pena seguir viviendo Hasta que nos llegue la última cena Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que él no se advirtió Son doce, quedan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que él no se advirtió Son doce, quedan por cien Este vas a ver una borinqueña A los del toro, repartiendo leña Échate pa'l lao, que es el turno de mi descarga Aquí no hay ven pa' ti ni pa' tu lengua larga ¿Qué sabes tú? De lidiar, lidiar con flow ¿Qué sabes tú? Saben el que sabe, aquí soy yo A los vos pone, vos pone, les daño Sus intenciones más vales que se ajusten bien los pantalones Se juntaron doce y aquí está el más loco Y aquí viene sabotaje Ya voy a estar esperando cuando por mi sola vae Revento fuertemente pa' que la mami sacuda Tú la ves como frontean, perrean y sudan Palientes de cartón tengo pidiendo ayuda Ojalá que de los doce no me salga ningún juda Yo que me sé lo que es la tumba y el bongo Quítate tú, que es que el bravo soy yo Se formó, el filósofo se soltó Pues lo mío tiene mucho fundamento y lo tuyo no Ay, no, batito, cambia tu actitud Que cuando yo empecé todavía tú jugabas con Rubikyu ¿Quién eres tú? Yo soy el más que manda, el más que sabe El matador de toda esta banda Quítate tú, pa' con el medio Vamos a ver quién es, quién es Pero diga que no se advirtió Son doce y queda por cien Quítate tú, pa' con el medio Vamos a ver quién es, quién es Pero diga que no se advirtió Son doce y queda por cien ¿Quién quiere invitar a la letal morfina? ¿Qué hace que sangre por la herida? Juegate la cancha que la brinca la tengo yo Vamos a un millón, subiéndote el bombillo De callejón, que me paro firme en el zoneo Debatando la clave de la lumba, compisando un quejero Cada vez que le meto a esto, brato mi actitud Quítate tú, en esto soy más que tú Quítate tú, que llego a la caballota La pedra, la diva, la potra La mami que tiene el tumbao Al que se parezca el tome, lo llevo enredao Chilín, porque la cuide en el mango Y chilín, siempre que salgo magando Si en Puerto Rico lo saben ya Dejo a la reina de esto así que échate pa' ya Que no hay churrao el que escuche este diriqueo Quítate tú, si no das la talla Lo que hay de fuego Baja, para diga que no se advirtió Padra, para cada uno se repartió Tengo la su camisela en la rumba de Tito Puente Compungo como ti, te doy palos como Clemente Tengo canto de cora, canto con el cora Valió una pena, canta de mora Quítate tú, pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es, quién Después no diga que no se advirtió Son doce, queda por cien Quítate tú, pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es, quién es Después no diga que no se advirtió Son doce, queda por cien Y te juro que sin batería soy el más que duro Toditos a la vez, son uno a uno Ellos son muchos nudillos y yo solo nudo Búscate todos los alicates que sean necesarios Ellos tienen un idioma y yo tengo varios Se siente mi flow por donde paso Con un micrófono y doce manos en el mismo brazo Aquí llego el enojo su sazón Cozando a nosotros preocupación Hacer buena posible es mi obligación Un poco de salsa por reggaetón Ahora meto yo sin estúpulos Al rato de este capítulo Y participando a protítulos Somos los dos discípulos Mire mi hermano, mire mi hermano Celebremos que este pueblo siga bailando Jugando, existiendo como pueblo Adentro de un adicto, un residencial Y que jamás, que jamás Que hemos vuelto a la conciencia Hoy somos doce Mañana tenemos miles Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil